Por ahí el temita del muchacho alegre Eso, para todos los amigos que vienen de Tijuana Y para todos los que nos visitan de los ranchos cercanos, ¿verdad? Saludos por ahí para los amigos de Rancho Las Flores Eso, anda compadre, pasamos por Rancho Las Flores Pasamos por ahí, por Rancho el... Zacatepec, ¿verdad compadre? Eso, Zacatepec, ¿verdad compadre? Y otros pueblitos por allá, el Chintete creo Y ahí venimos, rondando despacito compadre ¿Qué tenemos por ahí, compadre? A la vez compadre, mis compadre de Rancho Las Flores También están viendo por aquí el tema del perrón Claro que sí, música original del grupo del siglo III Complacemos con todo gusto, una tras otra compadre Y de hecho de como va a morir, ¡continuamos! ¡Gracias! 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 ¡Viva la suerte, papá! 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 ¡Viva la suerte! ¡Viva la suerte, papá! 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 Para toda la familia de Merino, para toda la familia García, para todos Fernández Para todos los que nos visitan desde Tijuana, compa Y a ellas se les encanta, oiga Queremos ver toda esa pista y a ella, queremos ver que todos estén al frente Todos estén disfrutando de esta fiesta, claro que sí Vamos a pegar algo, el grupo 3 es un pequeño concurrín Se llama el viejo borracho y el saludo, compa Roby Música Se me cobró el sol de la risa, para el gusto del respiro Cada búsqueda se ve en el grande de la pata, mamá y el chido Se me cobró el sol de la risa, para el gusto del respiro Cada búsqueda se ve en el grande de la pata, mamá y el chido Mamá y el chido Música 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 Ya la voy a abandonar La eché en un carrito Que la fuera a la tía Lejos, muy lejos Lejísimo Pero bien lejos, poco aquí no Eso Búndico, tu baña, ¿dónde está? Su chitanga Y como dice, queremos que todos canten otra vez Pero mi orgullo es que yo no les he robado De chingar su padre Espartame Ahora sí se escuchó el sonido Yo no lo he hecho otra vez, ¿no? Échame con un agua Pero mi orgullo es que yo les he robado De chingar su padre Ándale así, morito Y salón de izquierda, papá Y me he robado el Vaticano ¡No lo he hecho otra vez, yo no he hecho otra vez ¡Abre el chico! 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 Y hasta que se acababa todo el monte de viejo Y ahí iba mi gente desde México y de Rodríguez Ollana Y el monte tiene pura cuerita de huevo viejo Eso, pues hay que dos, 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 dos juntos Para que las razas empiecen a divertir y empiecen a calentar bien chingón el cuerpo